Bueno, estamos aquí en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut, Argentina para conocer un poquito la historia de Rafa y Priscila que son girasol pelo mundo, girasol por el mundo Bueno chicos, cuéntenos un poquito quiénes son y qué hacían antes de comenzar el viaje Primero Pris Bueno, yo trabajaba con... soy administradora trabajaba con venda de ropa y tenía muchos clientes y siempre vendía estaba tranqui con mi trabajo y... puede ser eso Sí, y yo soy biólogo y maestro de biología, ciencias y física, química y matemática pero trabajaba más con las ciencias y biología y también en escuela técnica profesionalizante y con las licencias ambientales para construcción de puertos, aeropuertos, rutas, emprendimientos y así que me gusta mucho mi trabajo y entonces con las escuelas o con la naturaleza es un trabajo que me encanta mucho Cuéntenos cómo comenzó su viaje cuál fue el motivo por el que decidieron comprar a girasol, que es la combi, y salir a viajar Nosotros siempre... yo tenía la gana, hacía muchos años, desde muy chico pero es común que la familia quiera que vos tenga una profesión que tenga una formación, que tenga una casa y algunas cosas que el capitalismo como lo impone pero para mí fue bueno porque me dio oportunidades nuevas y... entonces que... gustaría mucho viajar pero necesitaba tener ciertas cosas antes de salir de mi casa entonces nosotros teníamos esta gana y Pri siempre seguraba un poco porque estaba muy insegura porque teníamos el sueldo todo el mes y así que viajando no sabía si tenía plata o no siempre quería juntar una plata para seguir con un poco más de seguridad entonces después que tuvimos un accidente entonces cambiamos la idea de esperar mucho tiempo y elegimos salir... entonces compramos la combi, la camioneta elegimos entre microonibus, ônibus, vans y elegimos la combi porque es más simpática entonces elegimos los dos viajar con la combi y así que armamos todo en seis meses para tener una casilla un poco más de confort, comodidad y agarramos la ruta y si sienten que es más simpática y que si sienten eso... nosotros por ejemplo nos saludan mucho vamos en la combi y la gente nos va saludando les pasa a ustedes sí, las personas nos gustan mucho y van saludando y para nosotros es muy lindo porque sabíamos que quería llamar mucha atención de las personas sí, dejo las manos así y toco en la bocina porque también nos gusta encantar sí, nos gusta mucho de los caminos de viaje y hacer amigos y así es bueno para que las personas vengan y charlar un poco con nosotros cuando pensamos en salir queríamos conocer mucho los lugares y después que vimos que las personas y las culturas es más lindo que todos los lugares sí, es cierto y cómo fue el proceso de adaptación de los primeros días que salieron adaptarse al lado yo tenía muchas ganas de salir entonces como para mí fue como un alivio pero para Pri no porque tenía un poco de miedo por no tener plata yo estaba, también tenía mucha ganas de salir para viajar pero cuando salimos estaba un poco insegura en algunos meses, uno, lo primero, segundo mes yo quedé un poco insegura con miedo que quedase errada la viaje y tuviese que volver para nuestra casa y porque tenía siempre los sordos y en el camino teníamos que trabajar hacer alguna changa y vender también los dulces a trabajo eventual en Venezuela decimos un tigre o un trabajo matar un tigre matar un tigre conocemos la palabra changa como trabajo eventual ¿y aprendieron español en el viaje? sí en Uruguay quedamos casi tres meses en Uruguay y aprendimos un poco yo estoy en lo portuñal yo quedé seis en Brasil y lo aprendí en portuñal ni siquiera portuñal tiempo perdido nos entendemos si estás en la web sí cuéntenos un poquito de la rutina del viaje de la combi cómo fue el proceso de la adaptación al espacio tan reducido cómo es vivir dentro de una combi bueno, de su combi sí sí en el comienzo fue un poco difícil porque estábamos carregando muchas cosas teníamos que sacar de un lugar y para otro y estaba muy lleno de muchas cosas y no cambió nada y cuando quiere usar esta parte hay que sacar todo y poner allá y quiere usar allá hay que sacar y poner acá entonces así que vaya cambiando cosas y ahora teníamos ganas de tirar todo para afuera fue lo que hicimos y mandamos cosas para Brasil de nuevo por amigos algunas cosas ya... todavía les pasa que tienen que mover las cosas nosotros siempre tenemos que estar moviendo para dormir movemos cosas para cocinar movemos cosas para poner todo en los bancos de frente para dormir y el otro día poner todo arriba de la cama y desarmar la cama este es un trabajo que si... a veces queremos dormir el día todo para no tener que armar y desarmar ahora tenemos pocas cosas dentro de la camioneta para mover un lugar para otro antes teníamos muchas cosas y cuando mostré para mis alumnos y la familia porque teníamos una casa que lo baño es más grande que la camioneta toda y decían le gustan tanto el espacio como van a vivir en un espacio tan reducido porque hay que elegir lo que quiere para su vida yo tengo un espacio bien grande pero tengo ganas de conocer cosas y ver otras cosas y si la casa va a estar allá para siempre entonces hay que elegir lo que quieres para mí no importa tanto ahora el espacio y si conocer las personas, las culturas, los lugares y vivir un poco más porque la libertad es la mejor cosa de la vida ¿Tienen un itinerario fijo? ¿Cuántos kilómetros viajan? ¿Cuántas paradas hacen? ¿Algo que siempre repitan? ¿O es más? A la suerte No hacemos 200, no máximo 300 kilómetros por día pero no es todo el día que estamos en la ruta donde queremos quedar más tiempo ahí quedamos y a veces no queremos quedar en una ciudad y a veces acabamos quedando porque ahí conocemos algunas personas ahí quedamos más tiempo depende mucho de las oportunidades de las personas de lo que tienen para hacer o como perito moreno no tenía nada que hacer pero quedamos así Sí, sí Sí Esa es la mejor parte porque antes yo sabía todo lo que iba a hacer todos los días y ahora hacemos lo que tenemos ganas y lo mínimo que viajamos son 60 kilómetros en un día o si no a veces pensamos salir y quedamos así Nosotros una vez viajamos 13 fue todo lo que avanzamos Sí Cuando empiezo a buscar a Lua salimos de un lugar y fuimos a otro Y también no tenemos horario para para comer ni para acordar y quedamos a veces acordamos las 11, medio día O una Sí Depende del día También no tenemos horario para dormir Sí Dormía lleno a las 3 horas Sí Cuéntanos un poquito de tu combi ¿Qué le hicieron por dentro? ¿Lo hicieron ustedes mismos? Sí ¿Qué le hicieron? ¿Qué tienen dentro? Sí Nosotros llevamos 6 meses para armar la camioneta y muchas veces prefieren pagar para una persona hacer el trabajo pero para mí es bueno que haga vos lo trabajo porque la verdad que pagamos las personas para hacer las cosas para nosotros y nos damos cuenta que tenemos que trabajar entonces se trabaja para tener plata y pagar una persona para hacer lo que vos deberías hacer entonces no se da cuenta que está dando su vida y no su plata porque es lo tiempo que pasa trabajando para pagar una persona para hacer lo que gustaría hacer Sí Y tiramos un tiempo Rafa trabajaba como 40 horas semanal y pegó un poco menos de aulas y estábamos trabajando un poco menos 44 semanales, 46 y cambié para 20 Sí, para tener más tiempo para montar toda la camioneta Entonces hicimos ropero, hicimos la cama que es también un sillón y la cocina tiene la pileta, la heladera que ahora no prende porque se rompió el inversor en la tele que no la usamos mucho también porque el inversor ahora nos da y el baño que es más lo importante es la parte más que Priscila no quería pero ahora está muy contenta porque tenemos ahí el inodoro químico y a veces cuando no hay donde ducharse, en la estación de combustible o algo así calentamos la agua y bañamos ahí mismo, entonces está muy bueno Sí, es raro ver combis que tengan baño Sí, por el espacio y es raro tener la tele ahorita No tenemos netflix Sí, una tía nos pasó la senha Sí, la verdad que a mí me gustaba mucho mirar documentarios pero ahora a veces no hace falta, solo a la noche que me gusta mucho mirar alguna película pero si también no hay, no hay problema Tentamos aproveitar más el día Sí para cualquier cosa Sí, cuando salimos de nuestra casa yo estaba planejando ver lo que podría hacer y una otra, conocemos un otro casal, parejos, parejas, parejas de la combi chica Sí, y quedaron casi una semana en nuestra casa y vendieron brigadeiros que es un dulce de Brasil Y los alfajores también Sí, y los alfajores también Sí, y también tenía los laveiros también Sí, y también tenía los laveiros también Sí, y entonces yo ajudei a vender un poco en nuestra ciudad y ella me pasó la receta y yo pensé, ah, voy a hacer nuestra viaje también Y así, yo lo hice un poco antes de salir de nuestra casa para los amigos para que probaste y que vendesse y no camino ahora vendíamos las trufas que es el brigadeiro y también los alfajores en Brasil y acá vendemos más en Uruguay, Argentina y Chile los brigadeiros Sí, también teníamos fotos que imprimimos a la hora, pero se rompió la impresora y ahora no la tenemos más O sea, fotografía instantánea, para hacer una foto para fotografiar a la gente de cualquier lugar o con la combi Sí, eso, así Sí, pero se rompió entonces después en gallegos fuimos a una gráfica e hicimos postales y ahora tenemos los postales para vender y está bueno también También ya vendimos otras cosas también en el camino cuando hay una oportunidad de que vemos que podemos vender otras cosas, así que una vez en Río Grande del Sur compramos, llenamos la combi de Puffes, de personajes animales Sí, caminos Son peluches, como peluches, ¿no? Ah, sí Están como en almohadas, así Puff Para sentar Para sentar Ah, para sentar De batman, de home aranha, con guifu panda Camas de perros, sí Y almohadas también de coruja, de lechuza Ahí sí, estaba muy lleno la camioneta Sí, y también vendemos ya panchos, refri, agua Vendemos salgados delante de un cimiterio de cerveza Sí Y también ya Los chaveros que tenemos también Sí Se han hecho prácticamente, también he escuchado que han hecho también trabajo Sí Tuve que estabas, como se dice, afeitando ovejas Sí, esquilando ovejas, castrando y las marcando Y también en Uruguay trabajamos en un camping Hicimos cerramiento, tejado, contapasto ¿Cómo consigues, digamos, como mucha gente se pregunta siempre ¿Cómo haces? En el caso tuyo que has hecho trabajos manuales porque tenías experiencia en eso, en construcción, ¿no? Sí, sí ¿Cómo vas y cómo pides trabajo? ¿Cómo consigues los trabajos? Tienes que, como se dice, no sé en español, tener que ser carudo Y llegar a los lugares y decir lo que hace Y pedir la oportunidad Y decía el hombre de Uruguay, nuestro amigo Carlos Que la suerte que tengo yo, porque soy un delincuente con una princesa Y dice que yo casi imploraba el trabajo Y, ah, sí, hacer esto, es eso Entonces, como si, para la construcción Es difícil conseguir un lugar donde está todo bueno Entonces, miramos donde está medio roto Y ahí decimos, ah, podemos arreglar las cosas Entonces, hay más oportunidades donde precisan de muchas cosas Y ahí estaba como más de un año parado Y necesitaba arreglar todo Entonces, tuvimos ahí una buena oportunidad Y después conocimos a Álvaro Que nos llevó para trabajar en Ciudad de la Costa Cerca de Montevideo Sí, conocimos a otra persona Y hacer un cerramiento en la casa de su hermano Y después en Chile trabajamos con las ovejas Y así que buscamos en muchos lugares En construcción, en restaurantes, en rosterías Y siempre buscamos, muchas veces no hay, pero hay que procurar En la cuestión financiera, haciendo comparaciones Como para entrar en un contexto de viaje ¿Qué les parece que sea más fructífero? Que sea mejor las ventas? Salir a la calle, vender y los brigaderos O pasar una temporada, este, como pasaste en Chile Quilando ovejas O sea, ¿qué deja más dinero? Por hablar solo del capitán Sí, la verdad que en Chile fue donde ganamos la más grande suelda Sí Encerro sombrero en la estancia Porque pagaban muy bueno por día Como 21 mil pesos chilenos por día de trabajo No hay más que como sueldo de maestro en Brasil Sí Y una experiencia nueva también Porque nunca había trabajado así Sí Porque en las ventas hay que gastar su plata Para investir y comprar los ingredientes Pero tiene más libertad también Y ahora con el trabajo que hace para las personas No invitan ninguna plata Y le pagan los sueldo limpio Como no gasta nadie Tiene más experiencia también con otras personas Lo que está haciendo Nuevo para nosotros también algunas cosas Claro, aprendes más, aprendes algo Sí, aprendes cosas nuevas Así como el camping, donde trabajamos Y la estancia también en Chile Sí Es bueno Sí, creo que trabajar para las personas Puede te dar más plata que las ventas ¿Cuánto más o menos calcula usted Que es el presupuesto, por ejemplo Para invertir en comida y eso al mes? ¿Cuánto gasto? Ah, yo mismo no sé Yo antes marcaba lo que gastaba Ahora no sé Pero yo pensé que para comer Pelo menos mil pesos por semana Depende de cuál país también Depende de lo que necesita Porque en Uruguay la comida era más cala Sí Y en Argentina Pero varía mucho Pero cerca de mil, mil y quientos pesos Argentinos por mes No, por semana Por semana Está bueno Está bueno ¿Qué compras vos? Para mí no era tanto Sí Sí, por semana Sí, y han sacrificado algunas cosas A comparación como comían antes en su casa A como comen ahora Digamos, tratan de ahorrar más O dejan de darse algunos gustos Sí Yo no miraba nada Solo lo que quería Entonces, ah, quiero ese, ese, ese Y agarraba lo que quería Y ponía ahí Y no gustaba mucho mirar precios Porque la verdad que Tenía ganas de una cosa Entonces no me importaba mucho el precio Y Priscila que siempre hacía más la contabilidad Que no, ese está más caro Pero sí, me gusta ese Quiero ese Pero ahora vi que A veces no importa mucho la verdad Porque como lo mismo Y está bien Sí No busco el precio Como la pasta Compramos siempre la más barata Y siempre está buena Sí Es lo mismo Acabamos comprando Piensa que quizás El viaje Te hace como 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 querer ahora otras cosas Pues como no preocuparte tanto Por cosas que te preocupabas antes Y ahora sí 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 O que me falta más es las frutas Acá es muy caro Entonces tienes que ver Lo que puedo comer o no A Priscila gusta mucho de banana Y acá la banana es cara Y en Brasil cuesta como 10 pesos Un kilo Y acá Son 60 pesos Un kilo 80 88 Estaban en el vino Sí Acá en Argentina Es difícil el tema Sí Sienten que han tenido Algún aprendizaje En este tiempo De viaje Sí Seguramente aprendemos mucho Con las personas Por la simplicidad Porque Las personas son muy Simple Y A veces yo Quería muchas cosas Tenía ganas de tener muchas cosas Y Y soy muy Exigente Y ahora estoy Cambiando un poco No sé si cuando vuelve para mi casa Vuelvo a ser exigente Con la comodidad Pero Sí Estamos viviendo más simple Creo que Estás mejor Damos más valor a las cosas Ahora también Sí 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 ¿Consideran la vida en la combi Como un estilo de vida? ¿Podrían hacerlo? Porque entendemos que tienen una fecha límite para volver a Brasil Y quieren probar cosas nuevas Y quieren probar cosas nuevas Pero digamos ¿Podrían vivir, seguir viviendo en Girasol por mucho más tiempo? ¿O consideran que se puede vivir en una van? Yo pienso que sí Yo A mí me gusta Pero no sé si por toda la vida Por eso queremos mantener nuestra casa Porque creo un día Todo lo que hace mucho Se cansa un día Sí Entonces todo Como la viaje Hacer así para siempre Puede también Virar como una rutina Entonces por eso mantenemos nuestra casa Y Vamos a volver Creo que cuando volvemos para casa Vamos a tener ganas de viajar Porque los humanos son así Siempre quiere una cosa que no está haciendo Entonces ahora queremos viajar Y después cuando volvemos para nuestra casa Queremos ganas de casa Y después de viajar Y así cambia Entonces volvemos para casa Queremos un tiempo más Sí Y salimos de nuevo Y salimos de nuevo Para viajar más por Brasil Porque pensamos que teníamos tiempo ahora para Brasil Pero no No va a llegar el tiempo Bien ¿Ya es la última pregunta? ¿Viene? ¿Sí? Sí Sí, bueno y ya para finalizar Un mensaje O ¿Qué le darían ustedes De mensaje a esas personas Que están como pensando Siempre Quieren viajar Quieren hacer el viaje de sus vidas Pero nunca salen ¿Sabes? Les pasa la vida Y no No se siguen a salir Y Yo pienso que Si la persona tiene ganas de salir Tiene que salir Porque si no va a esperar Siempre A O juntar más plata O Para poder viajar Y ahora pienso que No necesita de plata Para salir No camino Nosotros Vamos siempre trabajar Entonces No camino Se puede trabajar también Depende Lo que la persona quiere Si se puede trabajar En cualquier lugar Y así puede viajar Y la verdad Que la plata te da cosas Pero saca otras Como si yo Saliese con un montón de plata No tenía Seguramente Conocido muchas personas Que conocí por el camino Que me ayudaron Entonces Cuando tienes mucha plata Las personas te sacan plata Y nos importa Como está Vos o no Y cuando no tiene plata Parece que Las personas son más Le ayudan más Son más Como voy a decir Que tiene Tiene más ganas de ayudarte Si Y terminan incluso Brindose amigos Si Y como Cuando quedamos sin nafta En la ruta Y no porque no tenía plata Si porque Calculamos mal Con el viento Hice dedo Para ir hasta la estación Una vez Tres veces Para volver Y la última persona Que me dejó Me dio 500 pesos Y dice Para que no quiere más Sin nafta ahora Entonces Es increíble Lo que Lo que pasa Con las cosas Cuando se tiene otras necesidades Y da nuevas Nuevas oportunidades Si Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por la entrevista Y bueno Esperamos seguir en contacto Con ustedes Para ver como les va Durante el camino Y estar al fin viernes Te va nada Te va a hacer Te va a hacer Es el modelo Gracias.